¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbillicía. Continuamos con el Nuzlocke de Pokémon Y y ya podemos ir a hacer camino hasta la Liga Pokémon. Así que vamos a ir para allá. Tenemos todas las medallas de todos los gimnasios. Y bueno, pues eso. Empezaremos el ascenso por la ruta hacia la Liga Pokémon. Vamos allá. Entramos en la ruta 21, la Vía Ultimina. Pues en la ruta Ultimina aún puedo aquí capturar a un Pokémon. Vamos a ver quién me sale por aquí. ¿Qué Pokémon será? ¡Hombre! ¡Un Steater! ¡Muy bueno! Bueno, pues... Bueno, es hembra. Es lo malo. ¿Vale? Que es hembra. Pero vamos a ver si consigo debilitarlo lo suficiente sin eliminarlo. A ver, crucemos dedos. Y... Perfecto. Vale, yo creo que así va bien. Yo creo que con esto ya conseguiré capturarlo. Vamos a ver, vamos a lanzarle una Poké Ball, una Ultra Ball. A ver... Venga. Vamos allá. Y cruzamos los dedos para que se quede dentro a la primera. Venga, ahí está. Un meneíto. Dos meneítos. Y... ¡Ahí tenemos! ¡Es Steater! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues... Lo malo es que es hembra. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser una pequeña adaptación de uno de los nombres que me habéis dejado. No es exactamente el nombre. Es... De Neko. ¿Vale? Le voy a poner Neki. ¿Vale? En vez de poner Neko... Pues le pongo Neki. Que suena un poquito más femenino y se adapta un poco mejor al género de este Pokémon. Bueno, pues ya está. Ya tenemos al Pokémon de esta ruta. Ya no... Creo que ya no me quedan más posibles para atrapar. A ver si esquivo ahí la mirada de esta entrenadora. Ahí está. Que ahora mismo, pues... Nos van a salir más... Más combates obligatorios. Así que los que pueda esquivar, los esquivaré. Y los que no, pues... Como este... Vamos para allá. Eso sí. He estado subiendo de nivel a Nessie y a... Que no me sale el nombre. Y a Ikeritus. Para que tengan un nivel un poco más acorde con el resto del grupo. ¿Vale? Son nivel 60 ahora mismo. Y el grupo, pues, está también por ahí por 60, 62. Así vamos todos un poquito más igualados. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer un cambio. Ahí lo tenemos. Y con chispas vamos a atacar a Bileplume. Vamos para allá. Ah, por cierto. Rectificación del vídeo anterior. Que en el... En el... Ya lo diré. En el gimnasio Pokémon. Que no me salía la palabra. Me sacaron a un cloister. Y yo dije. Va, este es siniestro agua. No. No es siniestro agua. ¿Vale? Lo que pasa es que... Es de hielo también. Lo que pasa es que... Se me olvidaba. Se me olvidaba. Que el tipo lucha también es muy efectivo contra tipo hielo. Vamos allí. Me ha dejado un poquito tocado a chispas. ¿Vale? Pero es que chispas... Sí que me iba muy bien contra el Bileplume. Y ahora lo que vamos a hacer. Es lanzarle un ataque con Pockysteric. Y chispas... Bueno, pues... Chispas... Puede hacer que se recupere. Sí. Puede hacer que se tome aquí una... Una pocioncilla. Y que vaya recuperando vida y así. Pues... Ya empezará el siguiente combate con la vida al máximo. En teoría. Vamos allá. Digo en teoría... Si es que Pockysteric... Elimina a Wailord. O sea, lo debilita de un solo golpe. Que esto está por ver aún. Bueno, la Mega Evolución. Ahí va Danza Pétalo. Perfecto. Sí, súper eficaz. Y Wailord debilitado. Que, por cierto... Es muy curioso darle Pokélitos a este pedazo de Pokémon. Y venga. Abracadabra, pata de cabra. Nos hemos pegado una paliza. Pasamos a la siguiente zona. O al siguiente combate. No, siguiente zona. Bien. Vamos allá. Y aquí tenemos a quien nos va a comprobar que tengamos las... Las ocho medallas de los gimnasios. Son los entrenadores con ocho medallas. Pueden atravesar esta puerta. A ver. ¿Cuántas medallas llevas contigo? Pues llevo... Una, dos, tres, cuatro. Y así hasta ocho. Vaya. Pero si tienes las ocho medallas. Pues venga. Hay que hacer combate. Para demostrar que somos dignos de... De seguir ascendiendo hasta la liga Pokémon. Bueno, a ver. ¿Quién me saca aquí a Carving? Este Pokémon no lo tengo yo muy visto. Pero creo que Pokésteric sí que va a ser eficaz. Contra él. Si no... Si no me equivoco es de tipo roca. Si no me equivoco. Al menos los ataques de roca hace. Trampa rocas aquí. Y venga, Pokésteric. Vamos a ver. Venga, sí. Con Mega Evolución. Aquí. A tope. Dándolo todo. La Mega Piedra hace efecto con el Mega Aro. Y tenemos aquí la Mega Evolución. Mega Penasur. Aquí, Pokésteric. Sería Mega Pokésteric, ¿no? En este caso. Y... Perfecto, sí. Muy eficaz. Bueno, en este caso. Mi instinto no me ha fallado. Hay veces que sí. Hay veces que no. Pokésteric sube el nivel 61. Bien. Vale. Ganamos puntitos de experiencia. Kindra. Este... Este tiene así como un poco de trampa, creo yo. Porque no sé si es... Si tiene siniestro, si tiene dragón. Uno de estos me suena a mí que tienen. Bueno, pues yo de momento saco a Gaby. Vale. A Lucario. Y vamos a hacer... No, una esfera oral. Primero voy a probar con esfera oral. A ver. Y... No. No es muy efectivo. Vale. Hasta ahí. Correcto. Entonces... Dragón. Vamos a ver. Y... Y ahí está. Súper eficaz. Vale. Perfecto. Pues ya está. Ahí lo tenemos. Debilitado a Kindra. Todos ganamos puntos de experiencia. Raichu. Hombre. Este sí que tenemos muy claro. Este sí que tengo muy claro qué tipo de Pokémon es. Y qué Pokémon tengo que sacar. Robotón. Seguro, seguro, seguro. Venga, Robotón. Que tú puedes. Vamos a hacer aquí un terremoto. En cuanto nos dejen. Ahí está Raichu. Hola Raichu. Y venga, terremoto. Aquí sin dudarlo. Sin pensarlo dos veces. Terremoto al tanto. Y Raichu... Se debilita. Súper eficaz. Perfecto. Otro Pokémon menos. Que nos queda por el camino. Ganamos puntos de experiencia. El entrenador Guaya ha perdido. Y ahora nos tienen que dejar pasar a la liga Pokémon. Vamos a ver. Excelente. Excelente. Súper excelente. Pues venga. Déjanos el paso libre. Y no estés ahí hablando. De hecho, lo he pasado rápido. Porque quiero ya seguir avanzando rápidamente hasta la liga Pokémon. Bueno. Aquí tenemos un complicado mecanismo. Para que nos aparezcan las escaleras. Ahí. Y... Escaleras abiertas. Pues venga. Ya podemos subirlas. Ya podemos subirlas. Calle Victoria. A ver. ¿Me voy a encontrar alguien por aquí? No. Por aquí no me encuentra nadie. Pero en esta cueva ya sí que me voy a encontrar a alguien. De hecho, ahí tenemos a una entrenadora que me parece a mí que no podemos esquivarla. No. No hay forma de esquivarla. Solo quiero disfrutar de las compañías de los Pokémon. Pero todo el mundo la retaba y por eso se vino aquí. Y ahora dice... ¿Y ahora vienes tú a retarme? No. Eres tú quien ha venido a retarme a mí. Si yo solo quiero pasar de largo. Si a mí me hubieras dejado tranquilo. Yo cojo y paso ahí al charco. Y ya está. Y me voy nadando con mi lapra. Bueno. Wevile. Pues... Bueno. Tenemos aquí un par de opciones. Pero voy a sacar... Voy a sacar a chispas. Chispitas, chispitas. Y chispas pues va a hacer un ataque de fuego. Bueno. Ahí hielo. Y venga. Chispas. Que use el lanzallamas. Perfecto. Súper eficaz. El Pokémon que se debilita. Y nosotros que podemos seguir avanzando tranquilamente. Gabi sube de nivel. Y la entrenadora guay ha perdido. Vale. Pues venga. Continuamos nuestro camino por aquí. El agua es tan crespada. ¿Quieres hacer surf? Por supuesto. Porque si no. No tengo forma de pasar. Y haciendo surf. Llegamos hasta la otra orilla. Y... Ay. Ese entrenador tampoco vamos a poder evitarlo. Si tuviera golpe roca. Sí. Porque subo por ahí. Y le golpeo a la roca que se rompe. Y entonces lo rodeo. Pero no tengo golpe roca. Y no quiero poner golpe roca en ninguno de mis Pokémon ahora mismo. Buay. Estelix. ¿Y este? ¿Este qué es? ¿Es roca a cero? ¿Piedra a cero? O sea, tierra a cero. Me baila un poco este. Me baila un poco. Bueno. Terremoto. Terremoto. Pues si es a cero. Delphox. O sea, chispas. Corre bastante peligro por aquí. Si es... Bueno. Yo saco a Pokisteric. Saco a Pokisteric. Venga. Vamos a ver. Terremoto también. Deberíamos aguantarlo bastante bien ahí. Bueno. Vale. Y... Venga. Vamos con... Con la mega evolución. Ahí. Es que realmente no sé qué tipo de Pokémon es Estelix. Hombre. Por el... Por el nombre ahí... A cero, ¿no? De Steel. Pero... Fíjate tú. Entonces. De momento veo que Pokisteric aguanta bastante bien. Y el daño... Bueno. Pues... Bastante correcto. Vale. Ahí está. Vale. Bueno. Me ha puesto aquí en un momento que no sabía yo muy bien qué Pokémon sacar. Pero... He... He superado... He superado el combate. Bueno. El combate contra Estelix. Porque todavía queda aquí a Kangaskhan. Pero este no hay ningún problema. Porque sé que es de tipo normal. Y si saco a... A mi Lucario o Gabi. Pues no tendré ningún problema. Con un ataque de tipo lucha. Venga. Vamos allá. Ahí está Kangaskhan. Y... Venga. Un ataque aquí. Una esfera oral de estas bien chulas. ¿Eh? Ahí que vamos. Esfera oral. Y... RIP. Súper eficaz. Pues venga. Ay. Le puse a querer quedar ahí un poquito. Pensaba que la había eliminado. No. Le queda un punto ahí de resistencia. Ay. Y yo tan... Yo aquí tan feliz pensando. Ay. Ya está. Ya lo he debilitado. Pues no. Le quedaba ese puntito. Ahora sí. Ahora sí. Ay. Que me he confiado yo aquí demasiado. Vale. Electrode. Cambiamos de Pokémon. Por supuesto que cambiamos de Pokémon. Y vamos a sacar a Robotón. Que aquí... Tiene cierta inmunidad a los ataques eléctricos. Bueno. Vamos a ver. Y obviamente no... No me voy a pensar dos veces... El tipo de ataque que voy a utilizar. Pero... Como tengo esta ventaja ante los ataques eléctricos. Lo que sí que voy a hacer es aprovechar para tomarme una pocioncita. Ahí está. Y recuperar los... Los PS al máximo de Robotón. Y obviamente el ataque que voy a utilizar es Terremoto. Vamos allá. Terremoto. Terremoto. Bueno. Primero no. Primero ataca él. Ahí. Y ahora sí. Terremoto. Que tiemble la tierra. Súper eficaz. Lo hemos debilitado. Y o sea. No solo lo hemos debilitado. Sino que... Nos hemos permitido el lujo aquí de curarnos tranquilamente. Y venga. Otro rival menos por el camino. Bien. Subimos estas escaleritas. Eh. Pokémon. Yo tengo una duda. Un Graveler. Yo tengo aquí una duda. Y es que no sé si este lo puedo capturar o no lo puedo capturar. No sé si esto es la misma... Se considera la misma zona. No se considera la misma zona. Eh... Vamos a ver. Tengo ahí esa duda. Bueno. Es igual. Me lo he cargado. Vale. No me acordaba yo que... Pensaba que era de tipo tierra. Pero creo que es de tipo roca. Mmm. Lapsus. Bueno. Pues me he quedado sin Pokémon de esta zona. Que tenía yo mis dudas de si se puede... Si aquí es zona nueva o no es zona nueva. Pues me he quedado sin Pokémon. Así que... Ya no tengo dudas. Y venga. Sigo adelante. Tampoco es que... Es que fuera a utilizar el Graveler. No. A estas alturas ya del juego. No iba a utilizarlo. Bueno. Vamos a ver. Voy a intentar esquivar a esta. Ahí. Venga. Saltamos. A la izquierda. Y al frente. Bueno. Hay combates que podemos esquivar. Hay otros que no. Este me ha caído un Pokémon del techo. Debía haber una sombra ahí delante y no la he visto. Bueno. Un área 2. Voy a salir del combate. Huyo del combate. Porque total. No. Ni lo puedo capturar ni nada. Pues venga. Fuera. Perfecto. Pero pues ala. Ya hemos salido del combate. Y eso sí. A ver. Dejadme hacer aquí unos cambios. Ahí. Bueno. Ahora. Joder. Que no. Que no. No le daba el botón correcto. Le daba demasiado deprisa. Y lo que quiero tomarme es un super repelente. Tomarme. Bueno. Utilizar un repelente máximo. Perdón. Un repelente máximo. Para que me asalten los menos... Pokémon salvajes posibles. A ver. Por aquí. Bueno. Ahí tenemos otro entrenador que... Bueno. Sí. Creo que al igual lo podemos esquivar. A ver. Ahí despacito. Cuando se gire. Ahora. Venga. Y de nuevo aquí. Ahí. Bien. Esquivado. Eso sí. No me acordaba que aquí necesitaba traer... Un Pokémon con fuerza. ¿Vale? Con el movimiento fuerza. Entonces. Me veo obligada a ponerle fuerza a uno de mis Pokémon. Vamos a ver. Buscamos en las MT. Ahí está. Fuerza. Y se lo voy a poner a... A Ikeritus. Vale. Vamos allá. Sí. Bla, bla, bla. Los cuatro movimientos. Y vamos a borrar... Este. Venga. Y... Ponemos fuerza. Porque ahora mismo nos va a ser bastante más útil. Vale. Salimos. Y... Voy a cambiarlo ahí. Bien. Pues ya está. Venga. ¿Quieres usar fuerza? Sí. Quiero usar fuerza. Y... Venga. Empujamos. Espérate que viene el Karateka ese. Ahí. Venga. Un poquito más. Un poquito más. Uy. No quiero que me pille. Vale, vale, vale. Ahí está. En el hueco. A ver. Y bueno. Estos tampoco vamos a poder esquivarlos. Creo. No. Bueno. Combate doble Pokémon. Pokémon. Bla, 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 bla. Y venga. Déjate de tanto bla, bla, bla. Y vamos ahí a lo que vamos. ¿Eh? Al combate. Cuerpo y mente. Mmm. Medicham y Gaiade. Bueno. Ya había movido aquí un poco más arriba a Ikeritus. Para que tuviera un poco más de protagonismo en combates dobles. Y fíjate. Aquí tenemos un combate doble. Justamente ahora. Y. Venga. Perfecto. Bueno. Con. Con Roboton utilizo terremoto porque no le afecta a Ikeritus. Porque está volando. Así que es perfecto para que afecte a los otros dos a la vez. Con Ikeritus me levanto. Por si acaso iba un ataque dirigido a mí. Pues al menos esquivo uno. Pero veo que ahí Gaiade utiliza un refuerzo personal. Eso sí. A Roboton le han pegado una buena torta. Pero ahora con otro terremoto. Nos los quitamos de en medio. Y sin ningún problema. Ahí está. Perfecto. Bien, bien, bien. Me ha salido bien la jugada. Me podría haber salido mal. Pero en este caso me ha salido bien. Venga. Muy bien. Todos ganamos experiencia. Ikeritus Roboton. Ikeritus sube a nivel 61. También me interesa que suba un poquito de experiencia. Porque lo ideal es llegar a Liga Pokémon. Más o menos. Como mínimo con nivel 65. En todos los Pokémon. Eliminamos golpe cabeza. Y aprendemos Garra Dragón. Menos mal. Otro ataque tipo Dragón. Chispa sube a nivel 64. Hay algunos Pokémon. Nessia 61. Hay algunos que van un poquito más adelantados que otros. Pero bueno. Luego cuando llegue al centro. Al último centro Pokémon. Antes de la Liga. Siempre me queda la opción de volver atrás para subir de nivel a los Pokémon que estén un poquito más rezagados. Luchando contra estos entrenadores que me he ido dejando por el camino. Que son los que más puntitos de experiencia dan. Y dicho esto. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Porque ya empezamos en una zona que si no recuerdo mal un poquito más adelante. Nos reta aquí nuestra compañera y vecina. Así que por si acaso lo dejamos aquí. Entradores Pokémon. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.